La presidenta del DIF Quintana Roo, Mariana Zorría de Borges, informó que el proyecto CIPRES se pretende que su apertura sea en el 2015, que tiene como propósito brindar educación de calidad a los infantes vulnerables. Se espera que este modelo de igual forma se proyecte en otros estados del país. Playa del Carmen, Bacalar y Cancún son los municipios que aplicarán este proyecto, donde atenderán entre 400 y 500 niños. La inversión está alrededor de 19 millones de pesos. Este proyecto lo tenemos obviamente proyectado, esperemos poderlo arrancar si se puede para antes de que finalice este año, para poderlo estar aperturando en el 2015. Es un modelo educativo que queremos que se replique en otros estados del país, inclusive si es posible se pueda volver un programa del DIF Nacional. Estamos ya en espera de poder aperturar el de Playa del Carmen, estamos muy avanzados con el de Bacalar, estamos también ya avanzados con el segundo de Cancún, porque ahí tenemos una concentración muy extensa de población en el estado. Y pues bueno, de ahí partimos para Cozumel. El compromiso de Beto Borges, de nuestro gobernador y por supuesto del sistema de Quintana Roo, es por lo menos tener uno en cada una de las cabeceras municipales para atender un sector de niñas y niños en vulnerabilidad. Con imágenes de Willian Ewan, informó para Canal 10, Yanire U.